Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Cúrame, transfórmame de loco poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda, desenfócame, tómame de pelo y repíteme mi nombre Amarrame, 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 amarrame y enfermame de poco a poco a poco Amarrame, 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 am Cúrame y enfermame de a poco a poco Cúrame, transformame de un loco Y te pides a los ojos, amarrame